Viajar entre Nicaragua y Costa Rica se ha complicado por las restricciones sanitarias impuestas por ambos países. Antes de la pandemia eran decenas de miles de nicas que se movilizaban de forma constante entre estos dos países, ya sea de visita como turistas para trabajar o realizar negocios. Ahora las opciones son escasas y para la mayoría los costos considerablemente más elevados que los que solían pagar. A pesar de ello la afluencia de viajeros entre ambas naciones empieza a crecer poco a poco. Por eso hemos preparado una guía para viajar entre Nicaragua y Costa Rica, países con fuertes lazos e interdependencia social y económica. Todas las personas pueden viajar hacia Nicaragua ya que no cerró oficialmente sus fronteras por la pandemia. Por lo tanto desde Costa Rica pueden ingresar a Nicaragua extranjeros, residentes y nacionales. A Nicaragua se puede ingresar por vía aérea, marítima o terrestre. Por cualquiera de las vías el viajero debe presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada en un plazo no mayor de 72 horas antes del ingreso al país. En Costa Rica laboratorios privados realizan la prueba PCR de COVID-19 a distintos precios que rondan los 68 y los casi 100 dólares. Además de la prueba PCR, Nicaragua tiene otros requisitos de entrada como visas y aranceles turísticos que se mantienen y deben tomarse en cuenta según la nacionalidad del viajero. Los extranjeros, por ejemplo, tienen que llenar un formulario siete días antes del viaje. En marzo de 2020 Costa Rica cerró todas sus fronteras. En agosto inició una reapertura gradual. Desde noviembre las vías aéreas y marítimas se abrieron a todos los países. Nacionales y residentes pueden entrar por vía terrestre, marítima y aérea. Los turistas solo tienen acceso de entrada por vía aérea y marítima. La terrestre estará cerrada para ellos por lo menos hasta el primero de febrero de este año. Nacionales, residentes y turistas deberán completar con 48 horas previas al viaje un pase de salud en línea. A los residentes y turistas se les pide un seguro médico. Los turistas deberán tener un seguro nacional o internacional que cubra los días de estancia dentro del país y gastos médicos y de alojamiento en caso de enfermarse de coronavirus. A los residentes se les pide que estén al día con los pagos a la Caja Costarricense de Seguridad Social. Si no lo están, deben adquirir un seguro temporal por 22 días. A quienes llegan por vía aérea o marítima no se les emite orden sanitaria de confinamiento al ingresar, mientras que quienes entran vía terrestre sí deben aislarse por 14 días. Además del seguro médico y el pase de salud, Costa Rica tiene sus requisitos regulares migratorios de ingreso, según la nacionalidad del viajero, que se mantienen y deben tomarse en cuenta.